En el caso de nosotros que hemos trabajado en estos, yo trabajo hace 10 años en Brom Perú, hemos visto que la cadena necesita integrarse, digamos los componentes, las operaciones logísticas, todos los agentes de carga, agentes de Habana y como se llama con los exportadores, que son los que necesitan, digamos, tener costos competitivos, como lo decía el agregado comercial, el manejo, digamos, una buena combinación, el identificar claramente las necesidades de esta logística que cada mes tiene mejor trazabilidad y en este caso tiene una mejor visibilidad para los clientes en el mercado internacional. Se engranan en este caso bastantes actividades como son el acopio de producto, el aspecto de la distribución interna, en la selección y clasificación de estos que van a permitir al final tener una buena generación de valor a la empresa. En estos temas de la cadena de distribución, yo estoy viajando por regiones y en las mismas empresas regionales nos indican los siguientes. Necesitan tener una buena preparación en el caso de envase de embalaje de producto, el unitarizar o paletizar sus productos en este caso correctamente, el tener un buen almacenamiento, casi todas las empresas en regiones observo algo o una necesidad, el tener buenas prácticas de almacenamiento. Porque al tener una buena práctica de almacenamiento se puede identificar que el producto va a llegar con una logística de entrada correctamente y al final vamos a tener un buen producto para exportar hacia los mercados internacionales. En el caso del transporte, en este caso tener un buen costo competitivo de exportación y adicionalmente el tener, el haber hecho una buena preparación, digamos, de un envase de embalaje correcto nos va a permitir que ese producto vaya en buenas condiciones. Algo que siempre, digamos, en el aspecto regional y también acá en Lima, es asegurar su mercancía, digamos, de exportación. El tener correctamente la documentación con la documentación, certificaciones, que en este caso va a permitir una buena gestión y una buena operación habanera, la cual en estos tiempos tiene como metas bien identificadas en el aspecto de tener una gestión habanera digital que casi el 100% de sus operaciones en la SUNAT lo tiene manejado, en este caso, digamos, con medios digitales en el cual ya se trabaja las 24 horas del día. Ok, también algo muy importante que trabajamos en estos tiempos es manejar una buena gestión en el caso de operaciones bancarias. Casi las empresas regionales tienen este problema de identificar cuál es su forma correcta, digamos, de establecer el aspecto bancario. La distribución, en este caso, contar con un personal calificado para, digamos, encargarse de la distribución con sus vendedores a nivel, digamos, internacional. Ok, la logística va a trabajar mucho de la mano con el aspecto de planificación. Implementar, en el caso de implementación, es saber identificar claramente sus obligaciones en la parte de los psicotermos, los plazos de tiempo, las contingencias que se puedan presentar. Y algo que nosotros recomendamos en nuestro departamento de facilitación es manejar un buen tracking, es decir, hacer un buen seguimiento, ahora que se tienen varias herramientas digitales, que nos permiten, digamos, tener una buena visibilidad de su negocio. Los actores que en este caso hemos identificado claramente, que también se los brindamos en el caso, digamos, del área de facilitación, el manejo de los agentes de carga, agentes de habanas, transportistas, depósitos, puertos, aeropuertos, y el manejo del bien con el exportador y el importador, que genera una alianza estratégica, que al final va a lograr un mejor precio competitivo a nivel internacional. En el caso de ICOTEP, hemos visto la necesidad, digamos, de manejo de conocer sus obligaciones y derechos, que a veces las empresas lo desconocen. También la transmisión de los riesgos y costos, que son factores importantes para lograr, digamos, la competitividad a nivel internacional. Los indicadores de gestión que hemos podido identificar a nivel internacional, en el caso de China, China en este caso ocupe el puesto 19, un puntaje de 3.71, vemos que en lo que tiene que mejorar China es en el aspecto de eficiencia habanera, también en el aspecto de competitividad de transporte, porque están en los puestos 31, 20, y también en el caso de la puntualidad de los embarques. Esto para ustedes es importante, porque los tiempos que se manejan desde Perú hasta China van en un promedio de entre 25 a 30 días en este caso. Corea también está en el puesto 17, con un puntaje de 3.8, en lo que tiene que un poco se ve en los temas de indicadores, el aspecto de competitividad de transporte, que está en el puesto 20, competitividad de calidad de servicio logístico, en el puesto 26, y la puntualidad y la capacidad de rastreo. En el caso de Australia, está en el puesto 19, se observa, digamos, que tiene que mejorar el aspecto de competitividad de transporte, que está en el puesto 47, y la puntualidad de envíos, en este caso, en el puesto 35. Emiratos Árabes es uno de los países que maneja mucho la parte logística, porque tenemos un puerto, digamos, un terminal portuario, que es terminal DPWOB, y tiene mucha eficiencia en el aspecto operativo logístico. Por ejemplo, podemos notar que su calidad de infraestructura lo tiene bien manejado en el puesto 9, el aspecto de competitividad de transporte en el puesto 11, y competitividad de calidad de servicios logísticos, que lo tiene muy monitoreado en el puesto 4, y puntualidad. En el caso de movilidad de transporte, ¿qué les puedo indicar? En el caso de transporte marítimo, como ustedes ahí notan, nosotros en Perú hemos generado herramientas digitales y nos detenemos mapeado tanto las rutas marítimas como rutas aéreas. Existen servicios, como se han ido mejorando, ahorita ya tenemos el proyecto de esto de Changkai, que lo maneja el caso, la línea naviera Costco Shipping, en este caso, también tenemos en este caso Map Lines, Japaloy, digamos, el tamaño shipping, en que el promedio, digamos, de transporte hacia China va entre un promedio de 25 a 38 días. ¿Qué puertos son los más conocidos en este tipo de trabajo? Changkai, Xiamen, Ningao, en este caso, que la frecuencia de transporte es semanal, en este caso. También tenemos el aspecto de Corea, que también en este caso, puerto, en este caso Busan, tiempo de tránsito 29 días, en el aspecto es semanal. También tenemos Oceanía, Signe, en este caso, que ya incrementa, digamos, los tiempos de 48 a 55 días semanales. Esto porque normalmente nuestro transporte va a Callao, Manzanillo, que es en México, va por los, digamos, puertos asiáticos, que normalmente va a parar por Changkai, por, digamos, por Busan, va a parar, digamos, por Tokio, y de ahí el buque va a ser de escala por esos sitios, que se descarga su mercancía, y va a ir después a Australia. Entonces, estos tiempos hay que tener muy identificados que la transferencia del producto, en la Vesto, también hace mucho seguimiento por donde está su mercancía, y también tener cuidado en la conservación del producto es lo que se recomienda en este tipo de transporte marítimo. En el caso de Emiratos Árabes, va, que viene, se lleven a Lid, entre 49 y 58 días semanales. Como ustedes ven, es como un viaje de Marco Polo. Tienes que recorrer varios destinos para llegar hasta tu punto final. Entonces, ahí tienes que saber cómo, digamos, lidiar con los tiempos, el aspecto de la trazabilidad, distribución, y también tener monitoreo. Ahora último, estamos reunidos con D.P. y nos dicen, no, nosotros pensamos hacer un seminario de puertos, digamos, de la parte, de la parte de todo lo que viene a ser Emiratos Árabes, en este caso, y nos dan los contactos para poder, digamos, hacerlo más, más versátil en estos casos. Después, en el caso de transporte aéreo, ¿qué les puedo indicar? En el caso de transporte aéreo, los destinos pueden ir fluctuando de 19 a 19 horas, casi tiene bastantes escalas, ok, por ejemplo, yo viajé a China, y en estos casos, los viajes sí son bastantes, con varias escalas, con aspectos de itinerarios, que uno tiene que ir viendo adecuadamente para llegar a su destino final y tenerlo bien mapeado. Ok, en el caso de Seúl, también va un promedio de 28 horas de tránsito, que pueden ir, digamos, entre las líneas aéreas, KLM, Corea, Airplane, que son las más conocidas para ese tipo de sitios. Ok, también tenemos, en el caso de Emiratos Árabes, que tenemos, también KLM, Corea, Airplane, que sacando, digamos, los destinos, aproximadamente es entre 22.25 horas de tránsito. También vamos al aspecto aéreo, en caso de Cigne, también un promedio de 27 horas de travesía, en este caso, hacia dicho destino. Los costos logísticos, que es tan importante, digamos, en el aspecto marítimo, ¿qué podemos decir? Tenemos entre China, Corea, Australia y Emiratos Árabes, los costos de origen, que normalmente podemos tener, costo de transporte interno de 300, 250 dólares, más el IGB, unitarización de 100 a 200 dólares, más IGB, agente de abanas, de 90 a 150 dólares, que sacando datos, gastos que tenemos en el MISLO, en este caso, que es una herramienta del MISETUR, ok, emisión de BL, 35 a 50 dólares, más el almacenaje, de 100 a 150, gastos operativos, de 50 a 170 dólares, más IGB, y los fletes internacionales, que pueden fluctuar, en caso de China, en caso de un contenedor de 20 pies, de 1.900, de contenedor de 40 pies. Si ustedes ven a comparación del año, de hace años, por ejemplo, el año 2000, estábamos fluctuando entre 10.000 dólares, en este caso, ha habido un bajón, bastante alto, debido a que, que ya tenemos normalidad, tenemos frecuencias, y esto va a seguir, digamos, haciendo que los fletes sean más ventables, en estos casos. Los costos, gastos operativos, que podemos tener, en el país de destino, pueden fluctuar, en este caso, gastos de portales, de 120 a 250 dólares, descargas de 250 a 350, almacenaje de 300 a 500 dólares, ok, tenemos agenciamientos, habaneos, que también son un poco, de 300 a 550 dólares, que pueden estar fluctuando, inspecciones en destino, de 70 a 100 dólares, inspecciones que pueden ser igualitas que nosotros, sanitarias, aspectos de calidad, y que eso hay que tener, bastante cuidado, porque hemos notado, que existen aspectos, de etiquetado de producto, de embalaje, que eso hace, que el producto, se incremente, y esos costos, normalmente pasan, ¿a quién? Al exportador, el cliente se va, va a presentar, su aspecto de reconsideración, diciendo que esto, está ocasionando problemas, y simplemente, se lo va a ajustar, el precio, ¿a quién? Al cliente, en este caso, al exportador, en este caso de figuración, y el caso, que puede ser, una promedio, que sacamos, hacia el transporte, digamos, transporte ya final, entregar al cliente, entre 100 a 300 dólares, dependiendo de la distancia, a destino, en el caso, del aspecto, del transporte aéreo, podríamos ir fluctuando, entre, digamos, un transporte interno, de 70 dólares, a 150 dólares, manipuleo, de 50 a 70 dólares, agente de agua, de 70 a 120 dólares, más el IGB, emisión, de 35 a 50 dólares, cargos combustible, que son cargos, que en nuestro país, existen, a nivel internacional, como por ejemplo, el UA, que es el uso de aeropuertos, si no conocía, está el ISC, que viene a ser un costo, de combustible, y otros, que han ido padeciendo, lo que se recomiendo, antes de asumir un costo, pregunten las siglas, a qué corresponde, para que ustedes, puedan tener, un buen, un buen conocimiento, de lo que están, les están cobrando, ok, han ido variando, sí, ha ido fluctuando, digamos, por el aspecto, de frecuencias, de, digamos, de mayor cantidad, de líneas naveras, que van a, líneas aéreas, que van a aparecer, en el negocio, y que, digamos, van a permitir, que el Perú, sea más competitivo, los programas, que estamos desarrollando, en caso de PROM Perú, específicamente, en la parte logística, de manera, es, con la finalidad, articular, el aspecto, de que las empresas, puedan tener conocimiento, de los costos logísticos, el aspecto, también, de cómo se está, digitalizando la información, asistencias técnicas, personalizadas, en estos tiempos, los programas, han sido basados, en, por ejemplo, si ustedes quieren participar, en PROM Perú, específicamente, con nosotros, en el departamento, de facilitación, de exportaciones, los recomiendo, si ustedes están, en una etapa inicial, en logística, y comercio exterior, que lo hacemos, para difundir, información estratégica, de la materia logística, en la gestión habanera, es conocer, los cambios, que está haciendo, la Habana, en el aspecto, de desarrollo, de exportaciones, lo cual, está haciendo, que el trabajo, de que yo conocía, desde el año 98, que antes teníamos, que pintar los documentos físicos, ahora todos son virtuales, que puedes trabajar, las 24 horas al día, sin ningún problema, y esto va a ser, más eficiente, digamos, de lo que anteriormente, nos demoramos 6 días, para hacer una operación, de exportación, ahora la podemos hacer, un día, o dos días, dependiendo, digamos, de que canal salga, el despacho, logística exportadores, ya son para empresas, que ya tienen, un conocimiento, digamos, de la primera, segunda exportación, lo hacemos, en 5 sesiones, normalmente, se ha priorizado, por alimentos, vestimentas, manufacturas, y la meta, normalmente, es que lo realicen, en 15 empresas, también hemos hecho, la necesidad, de que conozcan, las empresas, tanto, digamos, de Lima, y de regiones, el manejo, de costo logístico, de exportación, esto es un, digamos, podríamos decir, nuestro, nuestro énfasis, que nos han solicitado, porque, porque si tú tienes, un precio competitivo, para el mercado internacional, puede que sea, una diferenciación, a diferentes, otros, otros exportadores, de otros lugares, del mundo, también programas, hemos visto que, con los cambios, que ha habido, con el tiempo, es la necesidad, de ser un programa, e-commerce, es decir, la parte logística, enfocada, a la parte de e-commerce, ok, lo que se está brindando, es buen soporte, asistencia, para realizar, exportación, escalar online, ok, está enfocado, digamos, a cantidad de empresas, 20 empresas, en duración, de 9 sesiones, alimentos, vestimentas, manufacturas, después, lo que si estamos, trabajando mucho, en este caso, es trabajar mucho, relacionado con los terminales, portuarios, seminarios, puertos, pero no solamente, acá en el Perú, sino hemos estado haciendo, para Estados Unidos, ahora queremos hacer, para el Asia, y también para, digamos, en la parte, de la parte, orientada, digamos, a que todos conozcan, una partecita del mundo, de cómo es la parte operacional, logística, y portuaria, en estos casos, también, he ido muy enfocado, a la parte consolidada Brasil, el aprovechar, digamos, tenemos la cercanía, que tenemos con Brasil, para identificar productos, identificar, corredores, interoceánicos, que nos permita, digamos, hacer mejores oportunidades, tanto en la parte, alimentos, vestimentas, manufacturas, ok, y la cooperación, que hemos podido lograr, y articular, con quién, con DHL, con BAS, en este caso, en caso de DHL, lograr tener mejores tarifas, de exportación, y con BAS, que enseñar a las empresas, la importancia de, la seguridad, en la cadena logística, ok, en la parte de digitalización, que hemos estado trabajando, en PROM Perú, hemos desarrollado, en estos 10 años, el aspecto, del generar conocimiento, pero un conocimiento, que tú lo puedas ver, directamente, desde tu casa, sin ningún problema, generación de botas marítimas, para que conozca las tarifas, fletes internacionales, y líneas navieras, botas aéreas, en este caso, que conozcas, los mapos, donde transita, los fletes aéreos, en la parte de directorio logístico, que esto fue una idea, de articular, las empresas, con los operadores logísticos, de nuestro país, y generar, un precio competitivo, a nivel internacional, y después, los costos de exportación, en este caso, que es tan importante, para hacer eficiente, tu trabajo, y en el caso de finanzas, hemos intentado, digamos, que las empresas, conozcan, la gestión financiera, ok, para que hemos desarrollado, un diagnóstico financiero, el generar, el fortalecimiento, en la parte de, acompañamiento, soporte, y generar, nuevas estrategias, para las empresas, sean competitivas, en este, en este buro. Después, estamos desarrollando, proyecciones, de soporte, brindando asistencias técnicas, directamente, a las empresas, porque, a veces desconocen, la forma de pago, después, desconocen, digamos, cómo lograr, que su empresa, sea competitiva, en el aspecto, de financiamiento, también, en las partes tributarias, ok, ese acercamiento, esta articulación, se está haciendo uno a uno, es decir, empresa con, asesor, digamos, en la parte de finanzas, webinars, informativos, también hemos hecho, y la colaboración, interinstitucional, digamos, con entidades públicas, y privadas, que den, el aspecto de conocimiento, por ejemplo, el PAI, del Proinnovate, y después, aspecto de semillas, en la parte de finanzas, ok, para lo cual, también hemos digitalizado, herramientas, como el simulador financiero, una herramienta de costos financieros, para las operaciones, de comercio exterior, y la parte de diagnóstico financiero, en el aspecto de autodiagnóstico, que la empresa, se pueda saber, si su empresa está, óptima, para hacer la exportación, con su aspecto, de apalancamiento financiero, correspondiente, ok, sin más que decirles, termino mi exposición, muchas gracias. Gracias.